¡Suscríbete al canal! 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 y estuvo en la Copa WinSports que transmitimos este año. ¡Gol! Dios santo, todo el mundo gritó, ¡Gol menos yo, Carlos Antonio! ¡Ganier! Creo que le va a romper todo Henry Matías, ¡Totototototototototó! ¡Tomas entró! Alcanza, pone la mano, Graterola, pelota y va al segundo palo. ¡Es tiro de esquina! Arranca Mati, Matías, el rebote de pierna zurda, tiene que exigirse Montero. Lo que uno quisiera tener en sus equipos. Bien por Mati, tiene la balota Matías. Le va a estar listado otra vez para Winfriedo. ¡Oh, Winfriedo! ¡Qué buena para Mier, qué buena para Mier, la aterriza el uruguayo! Aquí la tiene Matías, centro de Mier, qué buena, cabezazo de Moreno. Y ahora el de Moreno, no te lo puedo, que la pelota picó. Quiere enganchar, entrega atrás, la pelota era de Herrera, ahora ya le pega. ¡Qué buen balazo de Mier! ¡Le cayó al jugador Wilson! De gran manera, y pasa Moreno, y pasa Moreno, y también Moreno, Moreno o Moreno. Y se la puede volver a Mier, sacó el remate, rebotó, pide una mano, el árbitro da penal, 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 penal para Santa Fe. Tienes que defenderlo y no más. Mier El árbitro obstruyó al hombre de Nacional Pase profundo Y corre Wilfrido Cruzando la pelota en la parte alta de sus pantallas Sin cara Palacio Lo desactivó bien Henry Matías Mier Ataca Santa Fe Aquí se viene el Mati, el Mati, el Mati En la medialuna Morelo Aquí se viene Wilfrido, 3, 2, 1 El remate La barrera está Sánchez Henry Matías Mier Entró de pierna zurda La pelota Matías que la pide y va conquistando la banda Le gana en la espalda Giraldo Y viene Ortiz Giraldo me parece que está Se robó la pelota Matías Mier Atención que con independiente Santa Fe Pedrosa dio norma de la ventaja Uy lindo túnel ahora de Mier El juego que viene con Andrey Y responde independiente Santa Fe Ahora aguanta Mier La tiene Henry Matías Abre para Wilson David Parece que hay un plan Sin embargo va cobrando Matías Centro veneno al área Y la pelota que va picando A Mier le dan esos ataques de delantero Ay, ay, ay Uy, Dios mío Mier sigue Matías Cuando vemos a Juanca Mancera Que nos escribe Un abrazo gigante Uy, que túnel de Mier Remata al arco Wilson Morelo A la entrega para Daniel García La recuperación rápida De Mier Codina Matías En pase prolonga la posesión Con su compañero Nervios en salida en la defensa Para independiente Santa Fe Matías Mier Que calma las aguas Ensancha la oportunidad Para el talento de José David Enamorado ¡Suscríbete al canal!